Quiero comentarles sobre una denuncia de dos jóvenes que fueron impactados por un camión fantasma el martes pasado. Ellos piden justicia. Martes 11 de julio, el reloj marcaba las once y media de la noche. Daniel Campos y Daniel González se encontraban de camino a sus hogares después de sus jornadas de trabajo, cuando fueron impactados por una camioneta fantasma. Yo salgo a volar unos metros y ahí fue donde básicamente me doy mis golpes, caigo ahí medio inconsciente, me levanto, miro qué pasa, cuando me doy cuenta, pues Daniel, que es el otro afectado, con la mano, con sangre, me dice que el vehículo no está, que el vehículo se fuga. Vemos que el conductor hace un giro prohibido, pues no lo vemos y es cuando nosotros chocamos contra la camioneta por el lado derecho de la parte de la camioneta. Luego del accidente aún siguen las repercusiones físicas y emocionales. Me agarraron hospitalizado martes, miércoles, jueves, y el día de ayer me practicaron una cirugía en el metacarpeano de Bedner y una reconstrucción en el dedo mediano de la mano izquierda. Aunque ya pusieron la denuncia conjunta en la fiscalía, ellos piden justicia, no pueden entender cómo el conductor responsable se dio a la huida. Es una persona que no tiene escrúpulos porque pues al ver que pues literalmente él se da cuenta del impacto del golpe y hacer como si nada y darse a la huida, eso sí, pues realmente no le veo como cabalidad a una persona que pueda hacer eso. Ese día fuimos nosotros, más adelante puede ser otras personas y pues que tengan conciencia de hacer las cosas correctas. Es así como la mayor petición de los dos jóvenes es que el caso avance y que sobre todo se puede identificar al implicado.